Invitamos al escenario a Matías Giroga, un fuerte aplauso. Buenas noches, la verdad que es un placer estar aquí y formar parte de este homenaje que realizamos a los caídos en Malvinas, a los héroes, nuestros héroes, estos patriotas que entregaron no nos enseñan cosas, sino todo. Creo que esa palabra define lo que el pueblo quiere expresar y la gratitud que sentimos hoy en día. Entregaron todo. Ante todo, queríamos también homenajear a nuestra provincia y queremos presentar este tema que es hecho para Mendoza. Mendoza es muy bella y tan llena de historia. Mendoza, abrazada a los Andes me enamora y poniendo en el árbol una canción. Mendoza, la que empiega mis sentidos con poemas Que acompañan las donadas dominieras El sonido que los años nos dejó Mendoza, son las venas, las aceñas que alimentan Por el tiempo la nostálgica alegría Que un día el amor me regaló Mendoza, son tus viñas que te envuelven en la uva Y te pintan y te piden con dulzura Deja con un buen pelo su sabor Mendoza 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 Son las venas, las aceñas que alimentan Por el tiempo la nostálgica alegría Que un día el amor me regaló Mendoza 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 Oh no A ver, Daniel. A ver, un poco más de... Un poquito en mi retorno. A ver, eso. Me voy a acomodar. Acomódese nomás. Sonidista me va a matar, pero... Ahí está. Bueno, le queremos poner un poquito de ritmo, ¿no, Matías? Vamos a poner un poquito de ritmo. Eso. Así. Esto dice... Lejos de ti un taquinaje, ¿te parece? Dale. Las palmitas. Hace tiempo que mi vida no viene para el dolor Sería porque dentro mío llegué un gran dolor Tú decidiste no volver A esa noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Dejo dentro de castigo, dejo de ser tu piel Siento que ahora siento en mí Quiero perdido para siempre ¡Como te digo que me enseñas a vivir! ... Y si cada noche me vuelvo a retornar Tu gran amor, tu triste adiós Y sin tu cariño no soy feliz No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Solo quiero escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Muchas gracias Bueno, ahí tenemos Un agradecimiento también a la gente de Cultura Y a la gente que nos invitó a estar aquí Gracias a los organizadores Y a toda la gente que se preocupa por los seres de Martínez Este tema lo hice con todo el respeto Para nuestros caídos y para nuestros ojos Y dice así Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez Y a la gente que se preocupa por los seres de Martínez